hola qué tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4t noroña deja la presidencia para gritarle sus verdades a estos impresentables personajes y se pusieron aún más locos porque un ministro en retiro de la cuarta transformación a favor del pueblo pues les dijo también con todos sus verdades esto no lo soportaron y no van a creer lo que hicieron amigos pero antes de ver este vídeo los invito a ver el intro del canal para iniciar vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad hola qué tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4t el momento más desquiciado de la oposición que hasta se tuvo que subir lilite y es alito moreno y marco cortés fue cuando un ex ministro en retiro a favor del pueblo salió a decir unas palabras e hizo añicos a estos impresentables personajes también oroña tuvo que aventar todo para volverse un orador y hacer un lado la presidencia porque no lo puede hacer más bien no debe hacerlo estando en la mesa directiva ponerse a debatir y a gritar con los opositores como si estuviera en tribuna pero le valió y lo hizo le importó un cacahuate lo que le dijeran lo que pasara él puso en nombre alto a los mexicanos a los ciudadanos y al final de todos los votos dijo te cumplimos pueblo de méxico te cumplimos esas palabras hasta me irisaron la piel porque fue una lucha bastante fuerte a pesar de todos estos circos teatros que hicieron estos deleznables personajes pues aún así se logró la mayoría del pueblo vamos a escuchar aquí como este ex ministro pues con toda la valentía se hartó de estos personajes y les dijo sus verdad decir si hicieron hasta lo imposible por no dejarlo hablar pero pues no pudieron hacer absolutamente nada vamos a escuchar este vídeo amigos ahí les va compañeros senadores pueblo de méxico le pido respeto a las senadoras de acción nacional que han estado provocando y buscando reventar la sesión no es de la dignidad de un senador o una senadora que estén provocando permanentemente a esta asamblea respeto a la mayoría de senadores y senadoras respeto al pueblo de méxico respeto respeto a este recinto tiene la palabra el senador insunza moreno pero firme en la defensa de nuestra patria tiene la palabra senador insunza me dirijo a las senadoras y a los senadores del pueblo de méxico en mi carácter de senador de la república lumen a ese micrófono y también en el carácter de hombre de la judicatura como magistrado en retiro que soy el de hoy en efecto es un día histórico para la patria esta cámara alta en su carácter libertad de palabra libertad de ejercer nuestros derechos como mayoría y representación del pueblo libertad del debate la oposición no tiene palabra se comprometió a un debate de altura de argumentos han mentido permanentemente en esta sesión no está nadie privado de su libertad el senador barrera goza de absoluta libertad lo ha acreditado esta presidencia y he tolerado injurias y descalificaciones a esta presidencia y no van a poder detener la marcha de esta sesión senador insunza adelante y suban el volumen de su micrófono por favor libertad el de hoy el de hoy es en efecto un día histórico para la patria esta cámara alta como integrante del poder reformador de la constitución que ejerce una función soberana en nombre del pueblo de méxico para adicionarla y reformarla en los términos del artículo 135 de la misma asumiendo a cabalidad y sin cortapisas el mandato de las y los mexicanos que nos dieron las urnas el pasado día 2 de junio sentar a las bases para la transformación del poder judicial consecuente con el alto ideal del prócer morelos que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario la propuesta de reformas que recoge el dictamen que hoy discutimos importa mucho decirlo y repetirlo hunde sus raíces en la tradición liberal y democrática de nuestra nación la que se forja entre otros grandes mexicanos por el pensamiento de josé maría morelos y pavón quien los sentimientos de la nación coloca la piedra sobre la que se dirigirá nuestra república el principio de que la soberanía dimana esencial y fundamentalmente del pueblo ese principio ha sido guía y sentido de todas las luchas y afanes del pueblo de México desde que se constituyó como nación independiente los constituyentes de 1857 los constituyentes de 1917 y los constituyentes de 2024 hemos erigido nuestra acción en este principio vacilar el artículo 39 el artículo 39 que incólume nos recuerda quien es el único y en todo momento el soberano el pueblo de México lo leeré despacio lo leeré despacio senadoras y senadores de la oposición dale senador Insunza adelante lo leeré despacio aquí aguantamos las provocaciones de la oposición para que pese cada palabra porque esa es la razón por la que hoy quienes abrazamos la causa de la transformación de la vida pública de México y votamos por un estado constitucional de bienestar votaremos por la refundación del poder judicial para garantizar que con legitimidad democrática y directa del pueblo sirva solo y por parejo a la causa de los derechos de todas y todos los mexicanos con auténtica independencia de otros poderes y sometidos únicamente al mandato de la constitución y las leyes cito cito la soberanía nacional reside esencial y originalmente del pueblo todo poder público demanda del pueblo y se instituye para beneficio de este el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar de alterar su forma de gobierno desde temprano desde temprano yo mismo aquí en este salón histórico hemos escuchado descalificaciones a este principio básico de las repúblicas descalificaciones del artículo 39 constitucional esta norma fundacional por considerarla en muchos casos jacobina falaz y aún funesta para la estabilidad del gobierno miren ustedes los argumentos en contra de la elección popular de los jueces y magistrados que esgrime hoy la oposición conservadora y los poderes fácticos que se parapetan detrás de ella en su mayoría cultores del credo neoliberal son los mismos que en 1912 en contra de la constitución de 1857 perpetraba Emilio Rabasa jurista jurista eminente agudo culto y profundamente conservador y reaccionario tenía Porfirio Díaz como el epítome del buen gobernante traidores traidores permítanme permítanme una digresión considero que es esclarecedora y nos da contexto en el debate de hoy unas líneas de Rabasa escritas en su libro la constitución y la dictadura revelan con nitidez es el pensamiento conservador que desde siempre se ha caracterizado por pretender hacer profesión de realismo para redundar invariablemente en desdén de los más humildes y negación de la soberanía popular y la sorpresa Rabasa precisamente al momento de hablar de las elecciones cito de nuevo esta situación determina el perpetuo conflicto entre la aspiración popular y la acción de los gobiernos que han de atenerse a las necesidades y no a los principios porque los principios no obedecieron las necesidades ni se inspiraron en las realidades que debieron al fin sobre las quimeras y remata Rabasa en otro lugar y pareciera haberlo escuchado de este lado del salón el sufragio universal dice Rabasa el conservador es el enemigo necesario de todo gobierno establecido el desorganizador de todo mecanismo ordenado ahí tienen los métodos ideológicos Rabasa al igual que sus seguidores de hoy los que se sentaron en la parte de este lado allá hacia arriba parte de una profunda desconfianza por no decir desprecio hacia el pueblo al que consideran ignorante e incapaz de apreciar las cualidades que debe reunir un magistrado o un juez no deja de resultar curioso entonces y ahora que se asuma que el pueblo puede elegir presidentes ahora de hecho una elección extraordinaria en la figura de una mujer también extraordinaria una presidenta la doctora Claudia chainbampardo pueden elegir presidentes gobernadores miembros de cámaras bajas y altas pero no puede elegir jueces ni siquiera de letras porque resulta que esa ciencia se le escapa presidenta presidenta el gran historiador Daniel Cosío Villegas demostró en su día que esa argumentación carece de sustento histórico el único periodo en que nuestro país se ha elegido popularmente a los magistrados de la corte fue durante la república restaurada 1867 1876 y esas elecciones escúchese bien dieron lugar se llamaban magistrados entonces hay que leer dieron lugar a una corte integrada por hombres cuyas prendas intelectuales y morales no han logrado ninguna otra corte de una independencia soberbia fiera y sin cortapisas juristas y patriotas de primera plana José María Iglesias José María Iglesias quien acuñó la potenma sobre la constitución dada sobre la constitución nadie Vicente Riva Palacio José María Lafragua Ignacio Ramírez el negromante Lerdo de Tejada Ignacio Manuel Altamirano y León Guzmán estos dos últimos procurador y fiscal integrantes también de la corte solamente por mencionar algunos ya no se diga Juárez nuestro más alto prócer que ejerció entonces el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si los eligió los eligió el pueblo de México que contrario a lo que se dice por los conservadores no pudo haber hecho una elección con mayor tino y con mayor sabiduría como estamos seguros lo harán ahora que este constituyente de 2024 le dará de nuevo la posibilidad de elegir directamente a quienes sabrán de juzgar en nombre de la Constitución y la ley les recuerdo que en las cortes lo mismo que en los parlamentos también se toman decisiones votando y solo la expresión de una visión conservadora y elitista puede sostener que resolver mediante el voto de unos pocos sirve mejor a la causa de la democracia que haciendo que las decisiones se tomen mediante el voto de las mayorías señoras un poco más de tiempo el senador insunza porque no lo han dejado voy a concluir señor presidente señoras y señores senadores pueblo de México es hora de rebasar a rabaza y asumir sin cortapisas y de manera fidedigna el mandato del soberano si las cortes y tribunales se vota no se debe temer a que el pueblo en pleno vote por quienes decidirán también votando la democracia y la justicia han vuelto a tus manos pueblo es cuanto presidente viva México viva México quiero quiero pues bueno amigos ya escucharon aquí como se volvieron locos en todas las intervenciones que hubo esta fue la única que les causó demasiado ardor demasiado coraje rabia porque pues este personaje fue un magistrado ahora está en retiro pero tiene conocimiento absoluto de lo que es la reforma al poder judicial y de lo podrido que está el poder judicial por eso sabe de lo que habla y quisieron reventar quisieron que no hablara quisieron callarlo pero no lo lograron a continuación les voy a mostrar un pequeño fragmento cuando finalizó todo y el último en dar su voto fue el senador presidente Gerardo Fernández Noroña que dijo estas emotivas palabras que a ustedes les van a encantar amigos chequen Fernando Fernández Noroña Gerardo Gerardo Fernández Noroña del grupo parlamentario de Morena te cumplimos pueblo de México a favor pues bueno amigos ya escucharon fue el último voto y estas palabras fue muy cortito lo que dijo pero pues era lo que queríamos escuchar que hayan cumplido al pueblo de México compartan esta información amigos recuerden suscribirse activar la campanita y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!